Hoy hemos hecho un taller sobre ciudades y sobre el futuro y cómo va a ser el trabajo que vamos a tener los actores del mundo inmobiliario en los próximos años. Somos ingenieros, arquitectos, promotores, constructores, fabricantes de materiales. Es verdad que hay una enorme crisis que todos conocemos. Esa crisis lo que pone de manifiesto es que los procedimientos y cómo estamos pensando las cosas pues parece que no sirven. La realidad es pertinaz y dice así no y se han quedado millones de viviendas sin venda. ¿Será que es que hay que hacerlas de otra manera? ¿No hay que hacer tantas? ¿Hay que hacerlas a otro precio? Con otros procedimientos. En esa crisis que como de todas se saldrá lo que sí permite es hacer una gran reflexión que es la reflexión es que en los próximos años desde luego el negocio inmobiliario y la promoción de edificios y la construcción no va a ser igual que venía siendo. Es distinta. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI tenemos que pensar muy diferente, muy distintas las cosas que en el siglo XXI. ¿Eso cómo se materializa en la práctica? Pues se materializa de muchísimas maneras. ¿Qué materiales hay que fabricar? ¿Cómo hay que diseñar? Pero voy a poner una, por decir una muy fácil de exponer, que es las normas y las directivas europeas y españolas pero sobre todo las europeas que van a obligar que dentro de ocho años, en el año 2020, los edificios que hagamos en toda Europa tienen que ser, gastar cero energía. Tienen que ser lo que llaman carbon free buildings, edificios que no emitan dióxido de carbón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que diseñarlos y construirlos de otra manera. Son edificios que el 70% de la carga térmica tiene que bajar el 70%, es decir, querer consumir el 70% menos lo que consumen y el 30% restante van a tener que ser capaces de generarlo ellos. Eso es una revolución total porque hay que diseñarlo de otra manera. Ahí están muchas de las posibilidades de negocio. Pero es que también hay que hacérselo a los edificios existentes, que hay que habilitarlos para que cumplan esas prestaciones. Entonces, eso significa que nuestro trabajo, me temo, que en los próximos años va a ser trabajar con lo existente, con los edificios que no son capaces de comportarse de esa manera. Lo cual es apasionante, es interesantísimo y nos va a dar pie a hacer muchas empresas y muchas industrias, eso sí, distintas. Y oigo decir en algunas, cuando damos cursos y conferencias y eso, a muchos del sector inmobiliario que te vienen a contar, bueno, cuando la cosa se arregle y sigamos, es que no se va a arreglar o se va a arreglar de otra manera. El equilibrio de esta situación ya se basa en otra legislación y en otros problemas. Por lo tanto, es una época con muchos problemas, pero con grandes oportunidades. Tenemos que pensar todo para hacerlo de otra manera y en eso estamos. Gracias.